Educación Física en Casa Hola niñas y niños, vamos a continuar con la segunda experiencia de aprendizaje. Planteamos estrategias para jugar en familia. Quinta actividad, jugamos en familia y nos divertimos. En esta actividad, vamos a poner en práctica el juego cooperativo en Sacados Cruzar el Río utilizando las estrategias propuestas de la semana anterior. Para este juego cooperativo, vamos a necesitar papeles y sacos. ¡Comencemos! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Logrado! Al finalizar el juego, reúnete con tus familiares y reflexiones respecto a las siguientes preguntas. Sexta actividad, examinamos nuestros aprendizajes Para saber cuánto has aprendido, completa la siguiente ficha según tu experiencia Para terminar, responde a las siguientes preguntas Chao